Bienvenidos a este décimo episodio del podcast, ya lo conoces, Impacto Excellence. Una vez más, soy David Navarro, tu asesor de imagen y comunicación. He elegido de manera estratégica cómo conmemorar el décimo episodio y decidí hablar sobre esto. Cómo dar una charla con impacto, con ese verdadero impacto que deja a tu audiencia queriendo saber más. Voy a compartirte siete consejos muy importantes para que tu charla tenga el impacto que quieres. Que no sea una charla más de un expositor que dominaba el tema y no supo cómo presentarlo para hacerlo atractivo a su público, para atraparlos, para mantenerlos y dejarles una experiencia diferente. Una charla con impacto debe poner al centro, al centro de toda la estrategia, al público, no al orador. Sí, lo escuchaste bien. El orador que logra una charla con impacto puso al centro a su público, no a sí mismo. ¿Cuál es el punto número uno para dar una charla con impacto? Te va a sorprender. El punto número uno es define tu objetivo. Antes que dominar el tema, el tema ya damos por hecho que lo conoces. Si quieres dar una charla con impacto, damos por hecho que dominas el tema. El primer paso para que tu plática se salga de lo promedio, de lo típico, es definir tu objetivo. ¿Cómo se define un objetivo? Con un verbo. Cuando tu mente tiene un verbo identificado como el objetivo, toda tu charla lo mantienes presente en tu conciencia. ¿Como cuáles ejemplos de verbos deberíamos tener presentes? Y solo uno. No te pongas demasiados objetivos. Por ejemplo, convencer. Convencer del tema que quieres presentar. Cuando tienes presente que tu verbo, el objetivo que elegiste es convencer, en tu inicio, en tu desarrollo y en tu cierre lo tienes presente. Lo importante no es solamente convencer. Tal vez el objetivo sea ganar. ¿Qué? ¿Ganar qué? Ganar confianza. Puede ser únicamente ese tu objetivo. Ganar confianza. Y eso no es solamente una cuestión de motivación. Ojalá que yo gane confianza cuando dé esta charla. No. Tienes que prepararte. Otro objetivo. Informar. Esa información debe de provocar algo. No solamente decir datos y listo. Otro objetivo. Vender. Ya sea venderte a ti mismo, vender tu talento, vender tu producto, vender tu proyecto. Si el objetivo es vender, debes tenerlo presente. Cómo inicias, cómo desarrollas y cómo cierras para que ese objetivo se cumpla. Y así podríamos tener muchos verbos. Advertir. Persuadir. Todos los verbos que para ti consideres sea un objetivo. Es importante que no lo olvides. El orador que tiene su objetivo muy claro aquí, sabe que todo su ejercicio es para provocar ese objetivo. ¿Qué es lo que la mayoría crea al momento de pedirle? ¿Damos una charla? Ah, claro. Yo ya conozco este tema. Lo domino. Tengo muchos años de experiencia. ¿Qué quiere saber? No. El orador que sabe dar una charla con impacto, se prepara con tiempo. Y no solamente en el dominio del tema. Sino en cómo va a presentar todo lo que puede aportar. Allí empieza la diferencia. No lo olvides. Define tu objetivo. Y ese objetivo siempre debe responderse con un verbo. No te compliques. No pongas un objetivo demasiado rebuscado que ni tú mismo recuerdes. Un verbo insuficiente. ¿Cuál es el segundo paso estratégico para dar una charla con impacto? Este te aseguro que no siempre lo habías pensado. ¿En qué consiste? Analiza muy bien la postura sobre el tema que tiene tu público. Siempre la audiencia tiene una postura a favor, en contra. Pero nunca es neutral. Ante cualquier tema. Si el tema fuera la pobreza. Hay gente que está en contra de la pobreza. Hay gente que está a favor de la pobreza. Depende su historia, su contexto, lo que sepa de información acerca de ese tema. Y nunca creas que un público es neutral al 100%. Tiene y siempre tendrá una postura. Y cuando tú sabes la postura que tiene tu público al momento de presentar ese tema, tienes el 50% de la estructura a desarrollar identificada. ¿Cómo podremos saber cuál es la postura del público? Imagínate, de todo el público que puede conformar tu audiencia, hay que preguntarse, ¿qué porcentaje de ese público aprueba este punto? ¿Qué porcentaje de ese público está en contra de ese punto? Así se diseña una estrategia de contenido. ¿Por quiénes vas a ir primero? ¿Por los que están a favor o por los que están en contra? Depende de tu estilo, depende de cómo presentes la información. Muchas ocasiones uno no tiene conciencia de cuál es la postura del público y lo perdemos. Recomendación aparte de analizar la postura de tu audiencia. No es lo mismo presentar ante un grupo de amigos, de familiares o de colegas que ves constantemente, ante un grupo que no te conoce. Un grupo que no te conoce no tiene por qué respetarte, porque no sabe nada acerca de ti. Y ese grupo que no te conoce es el más importante a darle un impacto, porque no sabe qué esperar de ti. Es el momento de venderse uno, dar una primera impresión positiva, cuando la charla, el que no te conoce, diga ¡Wow! No sabía que existía esta persona y que bien presenta la información. Me está convenciendo o me está ayudando a verlo de otra manera, con otra perspectiva. Cuando alguien quiere convencer, debe tomar en cuenta la postura del público siempre. ¿Cuál es el tercer consejo que te doy para dar una charla con impacto? Todo orador que vaya capacitándose más va a tener muy consciente cuánto tiempo tiene para hablar. ¿Cuántas veces no has visto que el orador le tienen que decir ¡Ya! Es momento de que finalice, porque tenemos que dar paso al siguiente. Si no sabes planificar el tiempo que vas a hablar, será muy difícil que tu charla tenga impacto. El tiempo es estratégico. Dosifícalo con inteligencia. Pero no olvides que el cierre es lo que más van a recordar de tu charla. Creemos que todos van a escucharnos desde que dimos inicio hasta el final. ¡No! A veces la gente se suma a la charla y llega a la mitad. O se quedó desde el inicio, pero no te está escuchando desde el inicio. Es tu responsabilidad atrapar la atención de toda la audiencia, sea joven o sea más grande que tú. Habría que tomarlo muy en cuenta, sobre todo cuando sabes que el tiempo va a ser más de 10 minutos, más de 15 minutos, y cuando das una capacitación de una o dos horas, no puedes creer que el tiempo no importa. Importa y demasiado. Empieza a practicar en que seas muy consciente. Para que mi charla tenga impacto, debo conocer muy bien cuánto tiempo voy a hablar y en qué momentos voy a hacer cambios estratégicos en mi tono de voz, en presentar alguna información con más impacto, en dar estadísticas, en hacer una interacción con el público, en preguntar algo en específico, en dar una anécdota, una metáfora. Todos esos detalles ayudan a que tú y tu público disfruten más de la charla y así todos salen ganando. El público y tú también. Cuarto consejo estratégico para que tu charla tenga impacto. Estructura. Y la estructura te ayuda a que el mensaje tenga fuerza. No se caiga. Todo mensaje sin estructura es débil. Se pierde el orador cuando no tiene estructura y la estructura debe estar aquí. No en un papel. Si todavía no tienes la habilidad para estructurar en tu mente, sí es válido que tengas algunas notas. Solo en casos de emergencia deberías recurrir a tus notas. No dar la charla con las notas en la mano y estar verificando las notas a cada rato. ¿Qué va a pensar el público? No se sabe el tema. No vas a dar una charla con impacto cuando estés leyendo tus notas. Ningún orador gana la confianza del público cuando vemos que está leyendo. ¿Cómo vas a dar estructura? Recuerda que hay una regla de oro en donde la introducción se verbaliza en pasado, el desarrollo se verbaliza en presente, el cierre se verbaliza en futuro, en el futuro de la audiencia. Si te sigue, si te compra la idea, si confía en ti, si deja de hacer lo que le estás pidiendo. Siempre el futuro que es el cierre va en beneficio de la audiencia, no de ti. Por eso la estructura es tan importante concebirla en tu mente. No memorices. Todo orador que memoriza sufre porque debe memorizar primero y después entra en un estrés impresionante porque si se le olvida una sola palabra, perdió el control, no sabrá qué hacer. Y es cuando la mayoría me dice, David, ¿qué hago con los nervios? Se me seca la boca, no sé cómo respirar de una manera más tranquila. Claro, porque memorizaste el mensaje. Yo no memorizo los mensajes y eso no significa que tú no puedas lograrlo. Lo que importa es aprender la regla de oro, hay que aprenderla con temas sorpresa. Temas sorpresa como el agua, el calor, el calentamiento global, la economía, el liderazgo, la felicidad, las vacaciones. Todo puede estructurarse con la regla de oro. Pasado, presente, futuro. Empieza a practicar con la regla de oro y llévalo a tu charla. Vas a disfrutar el que sabes en qué momento estás de tu mensaje y es como un viaje. Tú decides con qué velocidad pasas de la introducción al desarrollo, con qué velocidad también haces que el desarrollo tenga mayor peso o que tu cierre sea el momento más estratégico para convencer sobre tu punto. Cada orador empieza a encontrar su estilo y también empieza a fluir más cuando se preparó con tiempo. Vamos al siguiente punto que es también interesantísimo. Quinto consejo para dar una charla con impacto. Ensaya tu mensaje, por favor. ¿Quieres una charla que de verdad cambie el pensamiento de la audiencia? Practica. No improvises y quieras que el público salga maravillado. La práctica es la madre de toda habilidad. ¿Cómo vas a dominar una nueva habilidad si no practicas? ¿Cómo vas a convertirte en un orador que trascienda por el impacto que logra en el público si no te preparas como los grandes? ¿Quieres seguir dando charlas promedio? ¿Quieres seguir solo aventando información porque dominas un tema pero no supiste ganar al público? Entonces no practiques. La mayoría de los oradores profesionales se ha pasado horas de práctica que el público no ve y que después disfruta. Y claro, cuando el público dice ¿qué gran dominio tiene esta persona sobre la oratoria? ¿Tú crees que es accidente? ¡Jamás! Un buen orador no lo es por accidente. Hay una práctica. Imagínate lo siguiente que fueras un atleta que va a practicar solamente minutos antes de llegar a las Olimpiadas. Nadie en su sano juicio haría eso. Se preparan cuatro años los atletas para competir minutos de su vida. Cuatro años de preparación. ¿Deberemos de practicar tanto como un atleta, David? Si te interesa desarrollarte como un conferencista profesional, sí. Porque cada año si fuiste practicando cada vez más tus mensajes, tú te responsabilizaste del resultado del público. No lo dejas al público. ¡Ay! Es que me tocó un público muy difícil. Si hubiera sido más fácil, pues hubiera tenido yo éxito. No. Nunca le eches la culpa al público. El público reacciona al orador. Es el orador quien hace interesante la información. No es el tema. Ensaya y te separarás de los oradores promedio. Y mi recomendación número dos. Ensaya sin PowerPoint. No PowerPoint para ensayar grandes charlas. ¿Por qué las grandes charlas no tienen tanta información que depende del PowerPoint? Porque el orador no necesita leer lo que quiere compartir. Ha practicado tanto el mensaje y el impacto que no requiere de poner una definición donde llenaste toda la página de la computadora con texto. La información debes aprender a compartirla con carisma, con actitud, con estrategia. Cuando me sigas y hagas caso de este consejo, practicaré mi mensaje sin PowerPoint. David, es salirse de la zona de confort. Claro, por eso te lo pido. Todo presentador que dependa de un PowerPoint no puede dar la charla si no tiene PowerPoint. ¿Y qué va a pasar cuando falle la luz eléctrica? ¿Qué va a pasar cuando falle la computadora? ¿Qué va a pasar cuando falle la memoria USB o el archivo que te enviaste por correo? Y que digas, perdón, no puedo dar la charla porque no tengo la presentación. Empieza a practicar tus mensajes sin PowerPoint y crecerás de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados que la gente dependa de un PowerPoint para que sea alguien que puede dar una plática. Los mejores oradores de la historia no utilizaron un PowerPoint nunca. Por eso es tan interesante. Empieza a practicar y no solo una vez. Yo te recomiendo que mínimo practiques tres veces antes de llegar con el público. Esas tres veces, sobre todo si te videograbaste, te van a ayudar a mejorar de inmediato. Vas a ver tanto el lenguaje corporal, tanto vestimenta, desenvolvimiento, dominio, fluidez, interacción, recursos visuales, recursos técnicos y ese impacto puede cambiar tu vida, puede cambiar tu carrera profesional, puede cambiar todas las condiciones antes de esa charla para ti. ¿Cuál es la sexta regla para dar una charla con impacto, con verdadero impacto? En el caso que estés pensando y si necesito usar PowerPoint porque la charla se presta o tendrá más impacto si tiene una presentación hecha en PowerPoint, está bien. ¿Cuál es la regla que debes conocer? La regla 10, 20, 30 de Guy Kawasaki. Sí, tal vez este nombre no lo has escuchado demasiado. Trabajó en Apple, conoció a Steve Jobs y se desarrolló como parte fundamental de la estrategia de marketing cuando fue lanzado el Macintosh en 1984. Después, decidió seguir una línea por su cuenta, es alguien que empodera tanto a los emprendedores y actualmente es el dueño de Canva, una aplicación para teléfonos celulares donde puedes crear contenido para redes sociales. Guy Kawasaki nos ha dado una de las reglas más poderosas para presentar con PowerPoint con impacto. ¿En qué consiste la regla 10, 20, 30? Toma nota, no más de 10 láminas por cada 20 minutos de presentación. No más de 10 láminas por cada 20 minutos de presentación y la letra a 30 puntos, es decir, una letra con tamaño 30. ¿Qué hacemos la mayoría? Y lo he dicho en muchas ocasiones, el ámbito académico, el ámbito de los abogados y el ámbito de la política también cae en este error. Pongámosle todo lo que significa esta palabra para que no haya dudas. Ponen la palabra y toda la definición y esperan que el público quede extasiado. ¡Wow! Nos pusieron una definición. ¡Qué interesante! Darle mi tiempo para leer la definición junto con él o con ella. No podemos impactar al público creyendo que porque yo puse toda la información que necesitan ustedes corroborar que yo fundamento, entonces apláudanme. El orador va a ayudar a que toda la información que presente sea digerible, sea atractiva, usa imágenes. Es más poderosa una imagen que muchas palabras en texto en la presentación. eso significa que por cada 20 minutos de presentación tienes 10 láminas. Ok, 2 minutos como máximo por cada lámina. ¿Y qué es lo que más veo? Que es fatal. Les piden hablar 15 minutos y llegan con una presentación de 60 láminas. Es casi ponerse un obstáculo impensable para salir avante cuando hay tanta información por compartir. Dale a tu público una experiencia que disfrute, no que lo aturda con tanta información de texto y hazlo también visual. La gente recuerda con más gusto una imagen que quedó grabada en su mente y asociado a la experiencia, a la emoción que tú le hiciste sentir cuando vio esa imagen. Y como séptimo punto para dar una charla con impacto, este punto es de aquellos que van creciendo y se responsabilizan del impacto de sus charlas. Prepárate para la lista de preguntas que te va a hacer el público. Orador que diga no, no me van a hacer ninguna pregunta porque todo va a quedar muy claro. Es orador que teme la interacción con el público. El público te va a hacer preguntas si está interesado, si está comprando tu argumento y necesita el momento de la objeción para que tú corrobores que el cierre que acabas de presentarles es lo mejor que pueden hacer. Esas preguntas es importante que tú con antelación las identifiques. Generalmente todo tema y sobre todo cuando el tema es presentado ante un público que tiene una postura en específico, es fácil saber qué preguntas te van a hacer. Si la gente está pensando una postura, tiene una postura en específico y tú te preparas para la pregunta obvia ya no te toman por sorpresa y al contrario la esperas, te preparaste para responder y listo, tienes una persuasión y un impacto tan importante, tan potente que el público dice me ha convencido y además la seguridad con la que respondió a mis preguntas me convenció, le compré más el argumento, lo voy a hacer o lo que tú hayas puesto como objetivo. Todos estos puntos son estratégicos, ningún orador tiene el control de todo en absoluto, cuanto más te preparas tienes más oportunidad de que tu charla tenga el impacto que buscabas, no haces las preguntas correctas acerca de quien te contrató o acerca de la audiencia o no te preguntas tú qué necesita la audiencia de este tema para llevarlo a mi planteamiento, cuando lo sabes identificar puedes llevar al público por donde tú querías como si fuera un viaje tú eres el guía tú nos llevas paso a paso por esa ruta y sabes en qué momento vendes tu argumento y en qué momento respondes cada una de las preguntas que seguramente te vamos a hacer te das cuenta un buen orador tiene el impacto que desea cuando se prepara ahora me entiendes porque cuando vemos esto como un atleta que va a ir a las olimpiadas te prepararás mucho tiempo antes para tan solo unos minutos de estar frente al público así te acabas de dar cuenta que un orador con impacto planifica que ese impacto suceda el orador brilla cuando se prepara el orador persuade cuando está convencido del tema que va a presentar y el orador puede cambiar vidas de su audiencia cuando lo sabe llevar y ha practicado cada uno de estos puntos para que el impacto no sea un accidente que te parece 7 puntos para dar una charla con impacto que estoy seguro que no todos concebías pensabas que te iba yo a hablar de cómo hablar cómo modular la voz cómo pararte qué hacer con las manos esa información está en mi curso hablar con éxito de youtube no has visto mi curso gratuito hablar con éxito después de escucharme aquí ve y prepárate con el curso hablar con éxito y si deseas inscribirte a uno de mis cursos online donde me convierto en tu coach durante 15 días de manera personalizada entonces visita mi página hablar con éxito punto com y también podrás prepararte cada semana con mis mejores consejos si te inscribes a mi boletín recuerda que también me puedes seguir en las redes sociales en facebook en instagram en twitter en linkedin búscame como soy david navarro nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de impacto excellence soy david navarro tu asesor de imagen y comunicación sigue en contacto conmigo porque seguiré compartiendo mis mejores consejos para que crezcas en tu vida personal y profesional hasta luego hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio